Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ahora pasamos con mi compañero Arturo García, quien se encuentra en nuestro punto de nuestra ciudad en esta ocasión, con la información vial y las marchas nuestras de cada día. Adelante. Gracias, muy buenos días. Exactamente, estamos en las calles de la capital. Y una información importante para nuestros amigos, donde ya se prevén manifestaciones el día de hoy, en punto de las 9 de la mañana, en las inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ubicada en la avenida Universidad Número 1449, la delegación Álvaro Obregón. Tendremos presencia de manifestantes, por lo cual le pedimos a nuestros amigos tomarlo muy en consideración, porque seguramente habrá repercusiones viales. También en punto de las 11 de la mañana, se espera una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia hacia el Tócalo Capitalino, y ahí, por supuesto, tendremos una movilización importante a lo largo del Paseo de la Reforma. En punto de las 5 de la tarde, también habrá presencia de manifestantes en la avenida José María Pino Suárez, número 2, en la Colonia Centro, por lo cual, no olvide usted que prácticamente todos los días están ocupados por manifestantes las calles de la capital, por lo cual le pedimos estar muy al pendiente aquí, en Cadena 3, para, por supuesto, informarle acerca de ello. La información que tenemos y seguimos al pendiente desde las calles de la capital y del INE. Gracias, Arturo García.